Oiga, yo le recomiendo mucho leer Las damas del poder de Francisco Cruz, porque uno entiende con todo el rigor periodístico, con toda la documentación, la participación infame que tuvieron esas señoras detrás del poder. Esas señoras casadas con los ahora expresidentes en circunstancias en las que a veces pues tenían el sartén por el mango y cometían una serie de tropelías terribles, hasta crímenes, se convirtieron en criminales. Se lo recomiendo porque en este libro hay un capítulo entero para Margarita Sában. Esta señora que pues está casada con tal vez uno de los peores presidentes que México ha tenido, pues el hombre que abrió las puertas del infierno para todos los mexicanos al intentar legitimarse luego de un evidente y documentado fraude en 2006. Un fraude que le daría la victoria por supuestamente .56% de los votos, ni siquiera un 1%, .56% de los votos y un fraude que pues ha sido documentado con testimoniales, grabaciones, reconocimientos. El mismo Vicente Fox le reconoció a Vicente Serrano, el titular de este espacio, en el restaurante La Villita hace ya varios años cuando Vicente trabajaba para Telemundo, que él hizo fraude para no permitir que llegara López Obrador a la presidencia. Lo ha hecho una y otra vez Vicente Fox, hay grabaciones de la maestra Elbester Gordillo operando a favor de Felipe Calderón, hay grabaciones de exsecretarios de Vicente Fox operando con exgobernadores. Está la documentación, está la documentación de la falsificación de actas, cómo inflaron las boletas, no las boletas sino las casillas, hay una cantidad impresionante de tropelías y debido al descontento de la gente, pues usted lo sabe perfectamente, Felipe Calderón se puso una casaca militar que le quedaba muy guanga y como si se tratara de la, no sé, de una tontería, de un juego, supuestamente le declaró la guerra al narcotráfico, supuestamente porque este planteamiento se vino abajo luego de que se declarara culpable a su mano derecha, su mejor amigo, ese señor con el que jugaba a las escondidillas y al goche en los pinos, Genaro García Luna, de varias acusaciones formales relacionadas al narcotráfico, y mire, no en México, en los Estados Unidos, Genaro García Luna creyó que pues iba a poder burlarse de las autoridades de este país también, de los Estados Unidos, el fin y al cabo fue detenido en Texas ya hace un par de años, después se enfrentó un juicio en la corte del distrito este de Nueva York, en la que fue declarado ya culpable de conspiración internacional con un cártel para el trasiego de drogas, de conspiración para la distribución y posesión de drogas, de participación en una organización criminal, de conspiración para importar drogas, y detrás de estos dos hombres hay una figura clave, la figura de Margarita Zavala, Margarita Ester Zavala, quien pues tuvo siempre mucho que ver con los planteamientos de un Felipe Calderón que le tenía miedo, miren, Felipe Calderón ha sido descrito por la gente que lo conoce como un tipo iracundo, cuando una y otra vez se habla de esta afición al alcohol y etcétera, pero se le considera un tipo iracundo, pendenciero, que siempre alza la voz, que siempre anda regañando y gritando, hay personajes cercanos a Margarita Zavala y a Felipe Calderón, y esto está documentado en el libro de las damas del poder, que plantean que si a alguien se le cuadraba Felipe Calderón, era Margarita Zavala, que si a alguien le hacía caso Felipe Calderón, era Margarita Zavala, imagínese, ¿no? Que si había alguien que podía apagar el incendio que genera ese espurio expresidente, que después fue conocido como el comandante Borolas, es Margarita Zavala, y es una señora que ha intentado, pues, meterse en la política desde hace ya varios años, también con actitudes muy limitadas, con recursos muy limitados, para ella es muy difícil explicarse, darse a entender, hay muchísimas circunstancias en su alrededor, que estaremos platicando más a fondo, con el queridísimo Paco Cruz en unos momentos más. El perfil de Margarita Zavala no lo va a dar el queridísimo Paco Cruz en un ratitito más. Pero, antes de eso, yo le quiero comentar que en esta escalada absurda de tratar de implantar a esta señora en la política, la hemos tenido que soportar como diputada en México, como diputada federal, y ahora resulta que también buscaría la jefatura de la Ciudad de México. Yo espero que, como Sandra Cuevas, se vaya a dar una vuelta a Iztapalapa, con la gente buena de Iztapalapa, para que sepa, pues, qué es lo que piensa la gente de ella. Así fue como Margarita Zavala hizo un llamado, hizo su, pues, anuncio a contender por la jefatura de la Ciudad de México. No me descartan, míranme junto con otras posibilidades que, pues, también son muy respetables y que, desde luego, tienen una experiencia también distinta a la mía en términos de alcaldía. Es decir, Margarita Zavala, hoy diputada federal, sí va a participar en el proceso de selección de candidato del Frente Amplio para la Ciudad de México. Sí, sin duda alguna, mientras nos rumiamos y empecemos a ver los procesos, y, desde luego, siempre será en este caso, porque ya no vivimos en condiciones democráticas, debemos de trabajar y ponernos bien de acuerdo, pues, que salgamos bien unidos. Así que, en ese sentido, sí, digo, yo no me descarto. Es un término que existe en la Real Academia Española, pero muchos lingüistas me agarran de cachetadas cada vez que les menciono la Real Academia Española y me dicen, ¡Habla como tú quieras! La lengua la hacemos nosotros, los humanos, no una academia. Pero, bueno, cantinflando, hay como pudo, como de costumbre, Margarita Zavala anuncia que buscará la candidatura del Frente Amplio contra México, el PRENGD, hacia, pues, las elecciones de la jefatura de la Ciudad de México, ¿no? Pero, bueno, insisto, se trata de un personaje muy oscuro que tendría que responder por muchas circunstancias. Por ejemplo, el encubrimiento que se hizo a su prima, quien era una de las principales responsables de la tragedia en la guardería ABC, en la que casi 50 bebitos perdieron la vida quemados, mientras que decenas más resultaron seriamente heridos, con heridas que nunca van a sanar debido a que se trata de quemaduras. Además de que esa pareja infernal de Felipe Calderón y Margarita Zavala, según documenta el ministro Arturo Saldívar, no permitió que los, pues, los niños de, que resultaron heridos en esta tragedia pudieran atenderse en hospitales acá en los Estados Unidos para que no hicieran algún tipo de mala prensa hacia su gobierno. El mismo Arturo Saldívar da a conocer cómo es que fue amenazado por un secretario de Gobernación para desistirse en este proyecto que buscaba que los responsables de la tragedia de la guardería ABC enfrentaran las consecuencias. Nunca las enfrentaron. Y hay que decirlo también con todas sus letras, los hermanos de Margarita Zavala, nos lo va a platicar en un rato más el queridísimo Paco Cruz, se enriquecieron en el gobierno de Felipe Calderón. Muchos se enriquecieron en el gobierno de Felipe Calderón, pero ellos fueron de los más ganones con sus empresas que eran, pues, de porquería, ¿no? Uno que tenía una empresa de cibernética, me parece, ¿no? Puras tonterías, se enriquecieron como pudieron en un sexenio que obtuvo muchas ganancias porque en ese entonces aumentó el precio del barril del petróleo mexicano, ¿no? Entonces, tuvieron miles y miles de millones para hacer y deshacer. Lo vamos a platicar más adelante. Los hermanos de esta señora, pues, ahí consiguieron enriquecerse en ese sexenio. Ella tuvo también, según se plantea, una seria cercanía con Genaro García Luna, muy, muy cercana a Genaro García Luna. Es quien buscaba establecerla a ella como presidenta para que después él tuviera el camino libre y fuera candidateable también, ¿no? Así que, pues, bueno, ahí tiene usted a Margarita Zavala que supuestamente buscará la Ciudad de México. ¿Usted cree que tenga posibilidades? Tiene igual o más posibilidades que Tabuada, que Lía Limón, que Sandra Cuevas, ¿no?